Si usted es el director de un medio de comunicación o es el director de un operador político que lo que hace es esparcir bulos contra los rivales del Partido Popular. Porque el propio portavoz de Podemos es que acaba de definir una situación en la que parece como si ustedes ya fueran una especie de zombie. Si no pintan nada en la investidura, si no consiguieron que esa ministra tan extraordinaria, según usted ha descrito, fuera ni siquiera incluida en las listas de la coalición de SUMAR, pues a lo mejor es que ustedes se han acogido a esa fórmula para que no les ocurriera en el Congreso de los Diputados lo mismo que les ha ocurrido en muchos parlamentos autonómicos. Bueno, en primer lugar, señor Pedro Jota, los muertos que usted mata gozan de buena salud. Y le quiero decir que igual una de las cuestiones que explican el verdad el retroceso electoral de Podemos son operadores políticos como el suyo, porque usted más que un medio de comunicación, a mi juicio tiene un medio evidentemente político, que hace política. Hace política poniendo un gráfico de Pablo Iglesias pegándose un tiro en la boca, eso en su periódico. Eso explica también otra cosa, no solamente los bulos, las mentiras, las insidias que su medio de comunicación ha vertido contra Podemos. Eso explica también la arresividad que hay en la calle contra políticos de izquierdas y especialmente contra políticos de Podemos. Eso explica, por ejemplo, la persecución que Pablo Iglesias y Irene Montero tuvieron que sufrir durante un año con centenares de personas acosándoles en su casa e insultándoles. Entonces, quizás se debe a que medios como el suyo publicaban viñetas con Pablo Iglesias pegándose un tiro con una pistola en la boca. Entonces, creo que a lo mejor la reflexión la debería hacer usted, de que cómo es posible que un medio de comunicación mienta como miente usted, que todavía sigue diciendo que el 11M fue una confabulación, no sabemos de quién, y medios como usted mienten, manipulan, tergiversan constantemente. Entonces, quizás la reflexión, más que hacerla yo, que yo la hago gustosamente, usted también tendría que hacer la reflexión si usted es el director de un medio de comunicación o es el director de un operador político que lo que hace es esparcir bulos contra los rivales del Partido Popular. Yo comprendo que la mejor defensa es siempre un buen ataque y usted lleva poco tiempo. Bueno, lleva ocho años ya. Lleva poco tiempo en primer plano. Probablemente usted necesite hacer méritos delante de los suyos. Usted necesita no hacer de méritos. Usted necesita no hacer de méritos, que tiene unos cuantos. Yo le... Tiene unos cuantos de méritos. Hola. ¡Veo!